Y atención, el mundo registra 30, 30 millones de infectados en este marco. La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa debe prepararse para una pandemia aún más dura de la que se ha vivido. ¿Vienen ustedes a ver? A continuación tenemos el informe. Más difícil. En octubre, noviembre vamos a ver más mortalidad. Es un momento en que los países no quieren escuchar esta mala noticia. Y lo entiendo. Estas son las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, pues considera que este continente registra un gran aumento de contagios, sobre todo en países como España y Francia. Y a su decir, aunque se haya una vacuna contra el virus, no pondrá fin a la pandemia. Sin embargo, ante la dura noticia, el funcionario quiso dar un mensaje positivo. Creo que es muy importante que sepan que esto va a terminar en un momento u otro. Este no es el fin del mundo. Y es que solo el domingo se registraron 307 mil nuevos casos en todo el mundo. Un récord de infectados diarios desde que inició la pandemia. Pese a ello, otro de los países europeos más afectados por el virus, Italia, regresó a clases presenciales. Pero para ello, se impusieron fuertes medidas sanitarias como uso obligatorio de mascarilla, lavado reiterado de manos y distanciamiento social. Mientras tanto, en Israel, las autoridades optaron por imponer una segunda cuarentena estricta durante tres semanas para frenar la segunda ola de contagios en el país. El jueves nos mostraron una bandera roja. Ejecutivos del Ministerio de Salud y gerentes hospitalarios nos advirtieron que las tasas de mortalidad están obligando a aplicar medidas inmediatas. Mientras tanto, en Argentina, este es el panorama en diferentes puntos del país. Los ciudadanos protestan contra las medidas económicas del gobierno y la cuarentena. Estoy harta de la corrupción, estoy harta de que los ladrones salgan en libertad, estoy harta de que los políticos no se bajen los sueldos. La pandemia está presente en 188 países y el mundo. En total, registra cerca de 3 millones de infectados y los fallecidos llegaron a los 924 mil. Informó Ismenia Solórzano. Más de un millón de muertes han existido en el mundo. 30 millones, como lo estaban comentando también, los contagios que han ya sido verificados. Y más de varios billones de dólares que se han perdido a consecuencia de esta pandemia que, por cierto, se vaticina que va a durar varios años y varios siglos para tratar de recomponernos de esta situación, tanto en lo económico como en la salud. Porque se han perdido también bienes materiales. La economía ha sido totalmente afectada a nivel mundial y esto va a afectar de manera significativa el desarrollo económico y también humanitario. Tenemos que mantener los cuidados todavía de seguridad. Todavía no se estima una vacuna. Muchos exámenes todavía en Rusia, en Europa se están realizando estudios. Acá en Ecuador también ya hay una posibilidad para que se aplique en... No recuerdo si son dos mil ecuatorianos que se van ya a proponer para poderse realizar la vacuna y saber si es que esto va a servir en un futuro. Todavía no está cierto. Y hasta que la vacuna no llegue y sobre todo hasta que se confirme su efectividad vamos a tener que seguir con todos los protocolos y todos los cuidados galenos del mundo entero. Dicen que este virus ha venido para quedarse un buen tiempo. Así que nos toca aprender a convivir de la manera más segura con esto. Y eso tiene que ver con todas las normas que nosotros utilicemos de autocuidado. Por nuestro cuidado, el de nuestras familias y el de la comunidad, siendo responsables. Sí, sí. Mi querida Hanna, mi querido Isaac, efectivamente sobre todo lo que decía Isaac, esto ha afectado a todo el mundo. ¿Quién aquí no puede decir que le ha afectado la pandemia? Y eso se retrasan. Por ejemplo, los pagos, la gente te dice aguántame y lo otro te está presionando porque obviamente quiere cobrar su dinero. Pero los muchachos han llegado. La gente, por ejemplo, algunos padres de familia, cabezas del hogar, han perdido su trabajo ya en la casa sin billetes, sin plata, sin nada que comer. El hijo está que se muere de hambre. La esposa que no sabe qué hacer, qué cocinar. Entonces yo sí creo que aparte de todo lo que dice obviamente que hay muchos enfermos, muchas muertes, también debemos nosotros considerar aquello en lo económico para no seguir afrontando este tipo de vicisitudes y cambiar, revertir la economía. Y para eso la única solución es cuidarnos, protegernos y no hay de otra.